Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús, que el sol que nos despierta y anuncia un nuevo día, también sea para cada uno de nosotros un encuentro lindo con Jesús. Que tengan un miércoles genial, les saluda su amiga linda. Para hoy, 11 de enero, el versículo dice así. Desde antes que yo naciera, fui puesto bajo tu cuidado, desde el vientre de mi madre. Mi Dios eres tú. Salmo 22.10 Y la historia se titula, Envíame a mí. El 31 de octubre del 2015, se publicó en la prensa una noticia bajo el titular, Ángel Canino. Interesante título, ¿verdad? Es que la noticia no es para menos. Un perro salvó la vida de un bebé recién nacido que había sido arrojado a la basura por su mamá. El hecho ocurrió en Sao Paulo, Brasil. Allí, una madre arrojó a su bebé recién nacido en un basurero para que muriera abandonado. Sin embargo, Dios tenía otro plan para ese bebé. Y para llevar a cabo su plan, utilizó una criatura que estaba a su disposición. Un perro. Aquel perro fue como un ángel para el bebé. Lo recogió y buscó ayuda, llevándolo a la casa más cercana. Allí fue como lo salvó. E inmediatamente, los vecinos llevaron al bebé al hospital, donde se estaba recuperando. Si no hubiera sido por ese perro, lo más probable es que el recién nacido habría muerto en la basura, antes de que una persona pudiera encontrarlo. Esa noticia se ha hecho muy popular. En internet están las fotografías del perro, dando cuidado y amor al bebé. Pero, ¿sabes qué cuenta en realidad esta noticia? Que Dios tiene misericordia de nosotros. Así como tuvo misericordia de un recién nacido que no podía valerse por sí mismo, tiene compasión de nosotros cuando lo necesitamos y nos envía a su ángel. A veces, en la forma de un amiguito o de un adulto, o ¿por qué no? De un animal que nos dé cariño. Y ahora viene la parte más interesante de lo que realmente enseña esta noticia. Para poder hacer el bien en la vida de los demás, Jesús necesita a un perro, un adulto o un niño a quien utilizar. Necesita a alguien que diga, Jesús, envíame a mí. Alguien que esté dispuesto a dejarse utilizar por Jesús para el bien de los demás. ¿Eres tú ese alguien? Dios quiera que tú puedas ser hoy ese alguien a quien Jesús puede utilizar para llevar alegría en la vida de otro que lo está pasando mal. Si no te sientes capaz, pide a Jesús que te dé fuerzas, Él te las dará. Recuerda que tú puedes ser un ángel de esperanza para otros. Y en nuestro rincón de saluditos, ¡Feliz cumpleaños a mi amiguito Andrés Blanco Quiñones, que hoy cumple 12 años! Lo felicita a su mami que lo ama y su hermanita que lo quiere mucho. ¡Feliz cumpleaños también a Freddy Jiménez de parte de Mayelin Jiménez! ¡Muchas felicidades a mis guapos cumpleaños! Yo me despido de ti, amiguito y amiguita. ¡Abrázates de oso y toneladas de bendiciones! ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!